Muy buenos días, muchas gracias doctor Corretero por la presentación y muy buenos días con todos. Lo que voy a tratar en la primera conferencia de esta primera sesión es hacer un repaso general de cómo la obesidad se está presentando en el mundo como una epidemia. Bueno, para ello voy a empezar presentando algunas cifras importantes de la FAO, o sea de la Food Agricultural Organization de las Naciones Unidas, cuyo primer cuadro que ven ustedes ahí en pantalla, aunque no sé a cuál de ellos apuntar, indica que el mundo en general está consumiendo cada vez más una cantidad importante de calorías por per cápita. Como ustedes, desde la década de los 60 hasta entrando al siglo XXI, el promedio de calorías que el mundo está ingiriendo va encreciendo, va en aumento permanente. Si vemos países como los nuestros en desarrollo, que son los países que están pasando de una economía media a una economía superior, como es el nuestro, está realmente teniendo igualmente un aumento importante y por ejemplo para el año 2030 en el mundo en general se calcula o se proyecta un consumo promedio de 3.000 calorías, y en países como el nuestro, una cifra cercana a los 3.000. Esta fuente de energía que está aumentando de manera progresiva, lamentablemente se está haciendo a base de fuentes de origen animal, más que de origen vegetal. Si ven ustedes el total de calorías, la porcentaje de energía de origen vegetal y el porcentaje de origen animal, se ve claramente que conforme a las décadas el porcentaje de energía de origen animal está en aumento. Para la entrada del siglo XXI, prácticamente la proporción de calorías de origen animal dobla lo que teníamos hace unos 30 o 40 años. Igualmente pasa en los países en transición, que son los países que están pasando de la órbita socialista a la órbita capitalista, pasa lo mismo. Igualmente en los países como los nuestros en desarrollo. Y en general, el aumento de la fuente de energía, que como vemos es progresiva, se hace fundamentalmente a despensa de un aumento de calorías de origen animal. Estas columnas lo representan más claramente, comparando la década del 60 con la del 70 como la proyección a los 2030. Lo que está aumentando fundamentalmente en el consumo, como ven ustedes, son los aceites vegetales, el azúcar y las carnes en general. Son los tres elementos que más se consume y que más están contribuyendo al aumento de calorías que en el mundo está de manera importante consumiendo a la población. Esta tendencia de la oferta de grasa alimentaria, que es uno de los factores de energía que se consumen de manera progresiva en el mundo, se ve claramente también que los gramos de grasa por cápita diarios también ha ido en aumento de manera progresiva. Y la variación, por ejemplo, de la década de los 60 a la década de los 90, prácticamente hay unos 20 gramos adicionales per cápita diarios que ha aumentado en consumo el mundo en general. Particularmente en América Latina y el Caribe, esta diferencia es mucho mayor, en donde la diferencia de las décadas ha permitido que realmente la población ingiera mucha más grasa alimentaria. Y esta grasa alimentaria asociada al consumo de carne y al consumo de leche, también este cuadro de la FAO, demuestra que está en general en aumento y con una proyección hasta 2030 de tanto los kilos de carne por cápita por año como los litros de leche por cápita por año estén en un aumento importante. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque realmente el aumento de calorías en el mundo fundamentalmente se está haciendo a expensas de calorías de origen animal, fundamentalmente carne, leche, aceites, y por lo tanto eso es lo que está variando el componente alimenticio y como ven ustedes el aporte de calorías es mucho mayor a través de los años. Sin embargo, por ejemplo, el consumo de hortalizas, que es una especie de fibra para poder permitir que la gente no gane más calorías, en el caso de Estados Unidos y Europa, tiene una elevación mucho más importante que la que sucede en el mundo en general y en países como el nuestro donde el consumo, si bien es cierto, está en aumento, es mucho menor comparado con lo que consumen los países europeos y los países del norte. Y parte de este consumo, de esta preferencia de consumo que la población tiene por las calorías de origen animal lo tiene la industria alimentaria. Este cuadro muestra en Europa como, por ejemplo, los alimentos que tienen de alguna manera o forman parte de una alimentación saludable como son las frutas, como es el pescado, como son las verduras, tienen un costo mayor que el costo que tienen los alimentos que engordan mucho más rápidamente, como el azúcar, como las pastas, como los postres, como el aceite, como el queso. La industria misma pone facilidades económicas para que estos alimentos que engordan sean mucho más baratos que los alimentos que son parte de una alimentación saludable. Este otro cuadro también prácticamente representa lo mismo, también de Naciones Unidas. Miren ustedes, el precio, el cambio de precios entre el 85 y el 2000 da un aumento de los precios a las frutas y a las verduras, en general a todo aquello que protege en una alimentación saludable y pone mucho más barato los alimentos que engordan, como por ejemplo los azúcares, los postres, todo lo que es relacionado al pan, y en general las bebidas gaseosas que las ponen a un precio más asequible que los precios de los alimentos que realmente son parte de una alimentación saludable. Entonces este fenómeno realmente es un fenómeno no solamente creado por el hombre, sino por el sistema. El sistema a mí me obliga muchas veces a coger cosas más baratas que son las que engordan. Y entonces estamos, todo este proceso que lo he hecho de manera muy rápida, es la base de lo que llamamos transición nutricional. O sea, el hombre ha pasado de una dieta en la cual era rica en cereales, tubérculos y vegetales y frutas, a un periodo de transición en donde aumentaron los azúcares, las grasas y los alimentos procesados, y actualmente pues estamos en un mercado en el cual hay una oferta importante de alimentos altos en grasa y azúcar y muy bajo de fibras en líneas generales. Y por lo tanto, todo este proceso de transición nutricional ha llevado como consecuencia que la población o las poblaciones en general pasen de un predominio de deficiencias adicionales hacia un predominio de obesidad y sobre todo de lipidemias. Y este cuadro es sumamente objetivo para mostrar cómo la ingesta en general de la cantidad de grasa en la población conforme aumenta el porcentaje de sujetos que ya tienen sobrepeso y obesidad. Es una línea recta entre la cantidad de grasa promedio que consume la población en porcentaje y la cantidad de ganancia de peso. Y países como, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Caledonia, son los ejemplos más claros en el norte de este fenómeno y países como Brasil, Cuba, inclusive, están en un periodo intermedio. El efecto del azúcar, por ejemplo, da un 20% adicional al exceso de grasa para tener un cuadro bastante macabro de cómo el aumento de grasa y el aumento de azúcar dan una línea recta para que la gente comience a engordar. Nosotros no nos escapamos de ese fenómeno y quiero que quede bastante claro que nosotros como país en desarrollo y como país que está creciendo económicamente desde hace unos 15 años a pesar del 70% de informalidad, está teniendo también esos cambios de estilo de vida, de consumo y esa influencia de la industria alimentaria que pone a precios más asequibles los alimentos que engordan. Esta es una encuesta que se hizo el año 2005 a nivel nacional, es una encuesta bastante importante que hay que leerla, en la cual hicieron un pesquisaje de los hábitos alimentarios de la población peruana. La licenciada Aidee Cárdenas fue la autora de este estudio con una N de más de 4.000 personas a nivel nacional y encontró, por ejemplo, que en todas las regiones del país el 98% de hogares consumía frituras en su dieta habitual. O sea, frituras en el sentido de utilizar aceites, muchos de ellos con colesterol y que los rehusaban para la fritura de los alimentos. O sea, un 98% de la población consumía frituras y prácticamente todos los estratos, Lima, Metropolitana, el resto de la costa, la sierra urbana, la sierra rural y la selva, todos ellos tenían esta costumbre. Igualmente, la penetración de la industria alimentaria con las comidas rápidas como los fast food, en esta encuesta se encontró que el 63% en promedio de la población encuestada consumía comidas rápidas o comidas chatarra. Más se encontró en Lima Metropolitana, en el resto de costa, también en la selva. Y miren ustedes, hasta en la sierra rural, en donde si ustedes viajan, van a encontrar ya marcas muy conocidas que distribuyen este tipo de comidas, también se encontró este tipo de consumo. Igualmente, como es habitual en el país, el consumo de bebidas alcohólicas, también se reportó que casi un 96% de la población ingiere bebidas alcohólicas, sobre todo los fines de semana. Y en promedio, a nivel nacional, prácticamente a partir de los 19 años, es el promedio en el cual la población joven comienza a consumir bebidas alcohólicas. Y lo más sostenible del estudio es que la actividad física de la población peruana es bastante pobre. En este estudio de 2005, solo el 78% de peruanos realizaba algún tipo de actividad física, la mayoría era sedentario, un 78%, siendo lo de la sierra rural, los menos sedentarios. Entonces, esta mezcla de ingesta, de alimentación con alto contenido de calorías y la actividad física disminuida, es lo que ha permitido que tengamos este cuadro que es realmente horroroso si nos ponemos en cuestión de lo que va a pasar en el futuro en el país, o lo que está pasando ya, y lo que nos espera en el futuro. Esta es la encuesta Endes del año 2015, del año pasado, en el cual demuestra que prácticamente el 52.2% de la población peruana mayor de 15 años tiene sobrepeso y obesidad. El 17.5% está obeso, o sea, tiene un índice de masa corporal mayor de 30, y el 34.7% tiene sobrepeso, o sea, tiene un índice de masa corporal mayor de 25, pero menos de 30. Entonces, prácticamente más de la mitad de la población peruana tiene sobrepeso y obesidad, explicado por lo que hemos descrito anteriormente, y resalta fundamentalmente el pico que ha dado en los últimos dos años la mujer, que ha pasado en el 2013 de una prevalencia de obesidad de 23,9% a 26,2% de mujeres peruanas que tienen obesidad. El grupo que más está afectado es el grupo por encima de 20 años, sobre todo los grupos que tienen educación superior, pero también de manera importante los que tienen educación inferior, sobre todo en los quintiles de riquezas superiores. Y hay ciudades, como ven ustedes en la diapositiva, como Piura, como Tangna, como Ica, Moquegua, Lima, Madre de Dios, Tumbes, Lambayeque, que sobrepasan el promedio del 52.2% de obesidad y sobrepeso, que en líneas generales se ha demostrado en este estudio. Es muy importante porque son 35.000 hogares encuestados a nivel nacional, casi más de 3.000 conglomerados. Es un estudio que es muy alabado a nivel internacional porque se está hecho con todas las técnicas del método multietápico por conglomerados y por lo tanto son datos bastante exactos midiendo el índice de masa corporal. Lo peor de este asunto es que la población infantil es también afectada por el problema de la obesidad y el sobrepeso. Este estudio que hizo la encuesta nacional de hogares de 2009-2010 demostró que los niños peruanos de 5 a 9 años, el 15,5% estaba en sobrepeso y el 8,9% tenía obesidad. O sea, en total, una cuarta parte de la población de niños de 5 a 9 años tenía exceso de peso. Y como lo ha descrito el doctor Wittaker en un estudio de seguimiento, prácticamente el 50% de los niños obesos o mayores de 6 años continuarán siendo obesos en la etapa adulta. O sea, que realmente si nosotros retrocedemos al diapositiva anterior, realmente eso demuestra que existe una continuidad en la obesidad infantil y la obesidad que está actualmente teniendo la población peruana porque el anterior estudio de Endes era en mayores de 15 años. Por lo tanto, la combinación de cambios en la dieta y la inactividad física es lo que está produciendo realmente la epidemia de obesidad en el mundo y particularmente en nuestro país. El aumento de alimentos de alta densidad energética, sobre todo grasas y carbohidratos refinados y el bajo consumo de frutas y verduras es lo que está produciendo junto con la inactividad física la obesidad que viene a ser el punto nodal para la presencia de enfermedades tan importantes como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, sobre todo en la variante coronaria, la hipertensión arterial y determinado número de cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de endometrio. Que aunque realmente parezca que no lo es, los estudios demuestran que realmente la obesidad es un factor importante de riesgo en la producción de toda esa patología que estamos mencionando. Por lo tanto, esta carátula que ustedes ya la deben conocer y la deben haber visto muchas veces que sacó una revista tan importante como El Economista de Estados Unidos en el año 2003 realmente demuestra lo que nos espera y lo que está viniendo en el mundo. Todo un proceso de obesigenización del mundo, particularmente también en nuestro país pero sobre todo de la obesidad abdominal que como todos sabemos es la obesidad más letal que tenemos como la patología que representa este problema. Sin embargo, tengo que, para integrar el fenómeno de transición nutricional, tenemos también que nuestro país y en el mundo ha pasado por una transición epidemiológica en la cual de la alta prevalencia de enfermedades infecciosas se ha pasado a una predominancia de enfermedades crónicas y una transición demográfica en la cual a los altos niveles de fertilidad y mortalidad ha reducido la fertilidad y se ha transformado en una población envejecida. Entonces, estos tres fenómenos junto con la transición nutricional son los que explican, junto con la presencia de obesidad, la presencia de enfermedades crónicas en nuestro país. Entonces, la transición demográfica que va aparejada a todo este fenómeno que hemos mencionado básicamente significa un cambio de patrón de una alta fertilidad y una alta mortalidad a un patrón de baja fertilidad y baja mortalidad. Entonces, esto produce un fenómeno de envejecimiento poblacional. Y la transición epidemiológica es que a partir de la reducción de las tasas de mortalidad general y el control de las enfermedades infecciosas, y por supuesto la aparición del avance de la medicina en relación a los antibióticos, se ha llevado a una alta prevalencia de las enfermedades crónicas no transdiscibles, siendo la obesidad, digamos, el hecho, la base de toda la ocurrencia de estas enfermedades. Nuestro país, como les mencionaba, es un país que está creciendo de una manera importante a pesar de la informalidad que tiene, y ello ha ocasionado varios fenómenos. Uno de ellos es la urbanización. Desde la década de los 40 hasta el siglo XXI, la población urbana o rural ha pasado a la urbe y prácticamente en estos momentos solamente un 15% de la población peruana vive en la zona rural. El resto vive en la zona urbana, y eso trae como consecuencia el cambio de hábitos alimenticios y el consumo de alimentos de alto contenido calórico. Y esos son los indicadores demográficos que demuestran cómo también nosotros estamos en una franca transición demográfica. Desde la década de los 50 hasta la entrada del siglo XXI, la tasa bruta de mortalidad ha disminuido de una manera importante, de 21,6, actualmente estamos alrededor de los 6, la tasa de natalidad y sobre todo la de fecundidad, o sea el número de hijos por mujer ha bajado de casi 6, 5, actualmente estamos en un promedio de 2. Y este fenómeno de la bajada de la tasa de mortalidad y de la tasa de fecundidad ha producido que la esperanza de vida al nacer comience a subir, de tal manera que en los actuales momentos la expectativa de vida de los que nacen ahora supera los 70 años, 72, 73 años según el INEI, sobre todo las mujeres viven un poquito más que los hombres. Y esto trae como consecuencia a una mayor expectativa de vida, una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, la obesidad fundamentalmente por los cambios de transición nutricional, la diabetes, la hipertensión, los cambios en los lípidos, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la violencia que ha aparecido como un fenómeno importante como causa de muertos, sobre todo los accidentes de tránsito, y por lo tanto quien tiene más posibilidades de envejecer, pues tiene más posibilidad de tener enfermedades crónicas, aunque también se presentan estas enfermedades crónicas en estapa más temprana de la vida. Y este estudio remuestra realmente que estamos en una transición epidemiológica bastante importante. Fue realizado en el 2008 por el Ministro de Salud, el doctor Velázquez, en el cual demuestra, utilizando el método epidemiológico de avisa, o sea, los años de vida perdidos por enfermedad, tanto por mortalidad temprana como por morbilidad o incapacidad, demuestra que prácticamente el 60% de la carga de enfermedad en el país actualmente está explicado por la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. De manera tal que sólo un 26 o 27% es explicado por las enfermedades transmisibles, las maternas perinatales, y casi un 15% explicado por los accidentes de tránsito y la violencia en general. Entonces, este espectro de transición epidemiológica es lo que tenemos que tener en cuenta. Lamentablemente, el sistema de salud no está siquiera preparado para poder atender este conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, que significa una atención de manera permanente y continuada para poder atender estas enfermedades. Por tanto, uno de los fenómenos más importantes que están relacionados con la obesidad es la aparición de diabetes. En general, el aumento de diabetes en el mundo se asocia con el aumento de obesidad y sedentarismo. Si vemos las cifras, de 6 billones de pacientes con sobrepeso en el 2005, se ha pasado en el 2015 a 2 o 3 billones. Y de 400 millones en el 2005 de gente obesa, se ha pasado prácticamente a cerca del doble, a 700 millones. Esto motivado para ser redundante por los cambios alimenticios de transición nutricional que hemos pasado a ingerir alimentos de alta densidad energética y por la disminución de la actividad física. Este cambio de estilo de vida y de disminución sobre todo de actividad física es lo que ha permitido que la gente tenga más sobrepeso y más obesidad y la diabetes aparezca como un fenómeno muy ligado a este cambio de peso. Y este estudio demuestra de una manera bastante contundente como a mayor índice de masa corporal las posibilidades tanto en hombres y mujeres de que tenga un riesgo para diabetes aumenta de una manera progresiva. Sobre todo en mujeres más que en hombres, pero en ambos la tendencia a partir del sobrepeso a mayores de 25, como ven ustedes en el cuadro, la relación es sumamente directa. A mayor peso hay mayor riesgo de obesidad, sobre todo en mujeres. Y este es el estudio también que hizo el doctor Velázquez, en el cual la carga de enfermedad que es atribuida a la obesidad significa que prácticamente detrás del 50%, del casi 50% de la obesidad está la presencia de diabetes. El 21% detrás de la obesidad, un 21% de personas tiene hipertensión arterial, un 12% tiene accidente cerebrovascular isquémico, casi un 12% cáncer de endometrio en el caso de mujeres y otras cifras de menor cuantía, pero importantes como la osteoartritis, el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de riñón, enfermedad cardiovascular isquémica, es la radiografía de lo que sucede en nuestro país. Este es un estudio peruano para poder explicar cómo la carga de enfermedad atribuida por obesidad da como consecuencia la presencia de estas enfermedades. Y por lo tanto, hemos entrado con estos cambios nutricionales, con esta transición demográfica y sobre todo con esta transición epidemiológica a un estadio en el cual la obesidad ha calado por encima del 50% de la población mayor de 15 años y por lo tanto estamos dentro del grupo en el cual la diabetes se ha convertido en una emergencia global. Como ven ustedes, a nivel mundial es una emergencia, se proyecta para el año 2040 642 millones de sujetos con diabetes partiendo de una base de 415 millones en el 2015 y en nuestra región, en Sudamérica, lo que es lamentable es que las muertes por esta enfermedad ocurren de una manera importante sobre todo en menores de 60 años. La gran mayoría de fallecidos son menores de 60 años. Nosotros colaboramos en cifras de estudio de esta enfermedad con este artículo o este paper que publicamos el año pasado en el British Medical Journal en el cual hicimos un estudio nacional por primera vez en el país con muestra de glucosa en sangre, lo llamamos PERUDIAP y lo que hicimos básicamente fue utilizar uno de los mapas que utiliza el INEI para poder hacer este estudio nacional cuyas cifras engrosan ahora la data mundial en el cual encontramos un 7% de personas que tenían diabetes mayores de 25 años y durante el estudio encontramos que 4,3% ya tenían la enfermedad diagnosticada pero un 2,8%, casi un 40% de la gente encuestada fue diagnosticada durante el estudio con la muestra de sangre para que vean que esta enfermedad muchas veces no da síntomas y solamente se tiene que diagnosticar con una muestra de sangre. Otro, hay algo importante del estudio fue que encontramos prácticamente un 24% de personas que no teniendo diabetes tenían hiperglicemia de ayunas o sea, glucosa por encima de 100 pero por debajo de 126 o sea, si sumamos el 23% de hiperglicemia de ayunas más el 7% de prevalencia de obesidad tenemos que un 30% de la población mayor de 25 años en el país tiene alteraciones de la glucosa y como todos sabemos, desde la hiperglicemia ya hay un riesgo cardiovascular importante. Podemos decir con estos estudios que ya la literatura lo ha tomado en cuenta porque el último boletín de la Federación Internacional de Diabetes ha tomado estas cifras que hemos hecho en este estudio peru-dead que alrededor de un millón de personas son portadores de diabetes en el país y un 40% no han sido diagnosticados todavía y alrededor de 3 millones de personas con hiperglicemia de ayunas que es una forma de pre-diabetes que realmente dan un panorama bastante desolador en cuanto a controlar esta epidemia. Tenemos realmente una ley que se dio en el año 2005 de protección a las personas con diabetes en el cual ordenaban la necesidad de un programa nacional de diabetes pero lamentablemente estas leyes están igual que como la ley de alimentación saludable están pegadas en la pared y realmente no se cumple ninguna de las directivas que se han dado al respecto. Por lo tanto lo que nos queda finalmente es como profesionales tratar de que nuestros pacientes nuestro público, nuestra gente a la cual influenciamos coma saludablemente, haga ejercicios y para de esa manera poder contrarrestar esta epidemia de sobrepeso y obesidad que está actualmente en el país. Existen modelos de cómo a nivel político se ha enfrentado este problema en otros países. Este es un esquema de cómo la prevalencia de obesidad y sobrepeso en un país que está relacionada a la ingesta de nutrientes con alta densidad calórica y a la baja energía se combate desde la escuela con educación a nivel de los niños con políticas comunitarias en el cual tiene que haber campos donde la gente pueda hacer ejercicio sin ningún problema y políticas regionales que tienen que enfrentar todos estos factores internacionales como es la industria alimentaria y las políticas de globalización que realmente son las que influyen para que la gente coma lo que no debe comer y no haga actividad física que es lo que debe hacer o no haya sitio adecuado para hacer actividad física. En resumen, podemos concluir esta charla diciendo que la transición nutricional, demográfica y epidemiológica está condicionando la pandemia de obesidad en el mundo y también en nuestro país. Y la obesidad en el Perú, con data nacional se asocia con el aumento de diabetes mellitus de impregnación arterial accidentes de dolor vascular y cáncer de diómetro entre los más importantes Actualmente el 52,2% de los peruanos mayores de 15 años tiene sobrepeso y obesidad En nuestro país el 7% tiene diabetes mellitus y el 23,5% hiperglicemia lo que configura que un terzo de la población peruana esté afectada metabólicamente por hiperglicemia y finalmente urge realmente una política de salud preventiva profesional y que la ley de alimentación saludable y de protección al paciente con diabetes deberían ser las herramientas importantes para combatir estas epidemias. Muchísimas gracias por la atención.